Juan Fer Quintero la rompió contra Tigre y es la ilusión de la academia de cara al partido de Racing contra Boca. Pero ojo, ¿por qué Fernando Gago tomó una decisión con el colombiano? ¿Cómo les va? Soy El Ronco y Huele y estoy acá para contarles lo que va a pasar con Juan Fer Quintero con el colombiano de cara al partido del miércoles 21-30 entre Racing y Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Antes que nada, quiero pedirte que si te gusta el contenido que hacemos, me levantes ese pulgar, nos regales tu like, que nos das una mano gigante, para nosotros nos ayuda muchísimo. Además, te invito a suscribirte y activar la campanita que es totalmente gratuito. Acá, en el corazoncito celeste, le das click, activás la campanita y sos parte de los 23.700 suscriptores que tiene Racing de Alme. Y quiero que me empieces a dejar tu comentario. ¿Qué te pareció el partido de Juan Fer Quintero contra Tigre? ¿Lo pones de titular contra Boca el miércoles? Bueno, dale, quiero leerte. Y te hago un comentario más. Te invito a que te hagas miembro de Racing de Alma, a unirte a nuestro grupo de Telegram y de WhatsApp, en donde tenés información exclusiva, tenés videos exclusivos, encuestas, regalitos, todo eso. Así que si querés ser miembro de RDA, te invito a que toques el botón unirte acá en YouTube, sino en el link que tenemos en la descripción de este video, donde aparecen los diferentes planes. Ahora sí, empezamos a hablar de la situación de Juan Fer Quintero de cara al miércoles. Y hay varios puntos que vamos a ir tocando en este video y después te voy a contar en un ratito nada más la decisión de Fernando Gago. Arriesgada es cierto, pero quiero saber qué opinás vos. Lo primero que vamos a hablar es del partidazo que tuvo ayer Juan Fer Quintero. Y cuando digo ayer me refiero a este sábado, en el que Racing le ganó 2 a 1 a Tigre y los primeros 15 minutos de Juan Fer Quintero fueron... para aplaudir. Dos pelotas que tocó, las primeras dos pelotas, determinante. En la primera, engancho bárbaro, definición de derecha. Y en la segunda, lo vio a vuelta a Rodríguez, se la puso en la rodilla, definición bárbara del pibe también. Ni hablar de lo que fue su partido de líneas generales, la pidió cuando el equipo la necesitó. Es cierto que por momentos desapareció un poco, que por momentos... en la cuestión de recuperación puede sentirse más. Pero ¿saben qué? Lo que Racing necesita de Juan Fer Quintero no es esto. Lo que Racing necesita de Juan Fer Quintero es justamente esos 15 minutos. Si el tipo en 15 minutos tiene dos acciones determinantes y bueno, se ganó el derecho de desaparecer unos 10 minutos. Me parece que Juan Fer está mostrando que cuando se enchufa es un jugador clave y se viene Boca. Ustedes, ¿qué creen que está pensando ahora el hincha de Boca? ¿Qué creen que piensa o que pensó el hincha de Boca cuando lo vio enganchar y definir con derecha? ¿O cuando lo vio levantar la cabeza y asistir a Baltasar Rodríguez a cuatro días? Se enchufó en el momento justo el colombiano, que para él también tiene un valor agregado el partido del miércoles. Y ahí es donde Gago también quiere pinchar. Es un partido del miércoles, la vuelta después del 0 a 0 en la cancha de Boca, emocional. En el que Racing tiene que dar un plus en ese aspecto y cada condimento puede terminar siendo diferente. Sin lugar a dudas que un partido con Juan Fer Quintero de entrada también va a predisponer a la gente de otra manera. Hay otra ilusión, hay otras ganas. Te invita a soñar y claro, claro que con Juan Fer Quintero en el nivel como contra Tigre, hay muchas chances de pasar a la semifinal. Recordemos que el colombiano contra Boca jugó la última media hora y hay otro dato que empieza a indicar que puede ser titular, no te lo voy a confirmar, pero que puede ser titular el miércoles. Que Gago lo sacó a los 60 minutos. Es cierto que estaba cansado, pero Fernando Gago dijo, listo, tu tarea está hecha, ya sumaste minutos, ya sumaste continuidad. Ahora a pensar en Boca, pero atención, salió él y salió Almendra. Y te voy a hacer también un comentario sobre la situación de Agustín Almendra. Pero quiero que vos me digas del otro lado. ¿Lo oponés a Juan Fer Quintero? ¿Qué tiene que hacer Fernando Gago con el colombiano para el partido del miércoles? Porque también recordemos que posiblemente Racing juegue 4-3-3 en la cancha de Racing contra Boca, porque va a estar Agustín Ojea, porque el medio campo se va a formar distinto. Entonces va a ser importante dónde encuentre ese lugar. A mí particularmente me gusta mucho Juan Fer Quintero empezando de la derecha. Creo que tiene otro panorama. Lastima mucho más. Y yo a Juan Fer lo quiero cerca del área rival. Ayer demostró que cuando está cerca del área rival es mucho más peligroso que cuando la baja a buscar la mitad de la cancha. Los que se la tienen que llevar a Juan Fer son Almendra, que ayer lo hizo muy bien en los primeros 20-25 minutos. Eventualmente Nardoni, Jonathan Gómez, Lolo Miranda. El que le toque jugar, no en este caso contra Boca, sino en líneas generales, se la tiene que llevar a Juan Fer Quintero. Pero Juan Fer tiene que jugar cerquita del área rival. No sirve un Juan Fer en la mitad de la cancha. Y eso Gago también, de alguna manera, lo está empezando a implementar. Se entiende muy bien con Almendra. Atención con lo que puede pasar. Ya te voy a contar la decisión de Gago con Juan Fer Quintero. Y hay un problema y una duda que algo que puede ser una apuesta fuerte o un riesgo grande. Pero antes te quiero contar que otro que tiene muchas chances de meterse en el equipo el miércoles es Agustín Almendra. Si bien todavía no lo ven 100% pleno, cada día lo ven mejor, está empezando a mostrar cosas interesantes. El rato que Racing jugó decididamente bien contra Tigre, también tuvo mucho que ver que la pelota pasara constantemente por los pies de Agustín Almendra. No solo de Juan Fer. Juan Fer era el que las terminaba. Pero en los pies de Agustín Almendra se generaban las situaciones. Un jugador que en uno o dos toques resuelve cosas mucho más complicadas, que rápidamente tiene una velocidad mental. Por ejemplo, asistir a Juan Fer ganando un tiempo sin acomodarse. Esas son cosas de jugador distinto. Gago también lo piensa como alternativa para la cancha boca y mucho más pensando en la altura. No en la cancha boca, contra boca en la cancha de Racing. Porque el partido se juega viernes, miércoles, 21 a 30 horas en el cilindro y vamos por la semifinal. Ahora sí, te voy a contar lo que tiene Gago en la cabeza y el dilema y quiero que acá vos también me dejes tu opinión. Sabemos que el partido del miércoles tiene un condimento extra. ¿Y cuáles son? Si hay empate, sea cual sea el resultado, 1 a 1, 2 a 2, 0 a 0, habrá penales. En ese contexto, sabemos también que Boca tiene un buen atajador de penales, como es Chiquito Romero, y Gago también sabe que es necesario que los buenos ejecutadores estén en cancha para ese momento. Y ahí, primero te lo pregunto a vos y ahora te digo lo que tiene Gago en la cabeza. Pero te pregunto, ¿vos qué harías con Juan Fer Quintero? ¿Lo pones de entrada y te arriesgas a que quizás no llegue a completar los 90 minutos y que no esté en la tanda de penales ante un posible empate? ¿Lo guardás el primer tiempo? ¿Sos un poco más precavido y metés toda la carne al asador en el segundo tiempo y a lo sumo Juan Fer seguro va a estar entre los penales? Bueno, te pregunto, quiero saber vos, ¿qué harías en este escenario? Y también quiero que me pongas ahí en los comentarios si lo pondrías o no a Agustín Almendrador. Ahora sí, te cuento lo que tiene Gago en la cabeza. Antes, dale, si te gusta este video dejame tu like, suscríbete y activá la campanita que es totalmente gratuito. Después del partido contra Tigre, Gago dijo este tipo tiene que jugar. Estuve abilando, según lo que me contaron, desde Racing, bien desde ahí adentro, Gago quedó chocho con el partido de Juan Fer. Entiende que demostró ser un jugador determinante y prácticamente que se pone solo. Es más difícil no ponerlo que ponerlo a Juan Fer Quintero y mucho más siendo el partido de la cancha Racing, siendo el rival Boca con el condimento y el aditivo que eso puede generar, calentar a algún rival, que un jugador lo quiere ir a buscar y se termine yendo expulsado. Bueno, hay un montón de condimentos que el entrenador entiende que pueden servir para ese partido. Y además, creo que la competencia es baja. Si no juega Juan Fer, ahí tiene que jugar Auche o tiene que jugar Oroz. Y la verdad que la diferencia es mucho hoy que da la sensación de que Juan Fer, aunque sea en 20, 30 minutos, es más que todo lo que puede hacer Auche o Oroz en un partido. El técnico, de alguna manera, entiende de la importancia. Juan Fer sabe que quizá lo pondrá en cancha de titular, pese a que no esté al 100%, pero es uno de esos partidos en los que es todo o nada y hay que arriesgar, hay que dar un plus. Hoy, Juan Fer, casi con seguridad, va a ser titular el miércoles. Pero, ¿cuál es la duda y el dilema que tiene Gabo más allá de lo que pueda pasar esta semana? Hay que ver cómo es su recuperación. Recordemos que venía de la inactividad, pero ya sumó 160 minutos, ya tiene otro ritmo, ya se lo ve bastante bien. El dilema que tiene Gabo es lo que yo les conté a ustedes. Gabo sabe que es algo que se puede definir en los penales. Y el entrenador lo que no quiere es que Juan Fer no sea parte de esa tanda de penales en caso de llegar. ¿Está claro que la definición y la idea de definirlo antes? Sí, pero saben que es una posibilidad. ¿Y qué pasa si Juan Fer arranca la entrada y no termina los 90 minutos? ¿Y tiene que entrar otro jugador? Bueno, es el riesgo que hoy el entrenador está dispuesto a asumir. Y también sabe el técnico que, sabiendo de la importancia, Juan Fer ayer salió a los 60 minutos pensando en Boca. Pero si ayer era una final, Juan Fer jugaba todo el partido, no salía. Entonces el entrenador sabe que quizá los últimos 20 minutos de Juan Fer puedan ser mucho menos intensos, pero se arriesgaría a ponerlo de entrada, obviamente a tratar de lograr la clasificación en los 90 minutos. Y en caso de que tuviera que estar en los penales, dejarlo en cancha, ver la manera en la que se sienta menos su baja de intensidad, quizá en la marca en esa parte. Así que hoy, a estas horas, la decisión de Gabo, creo que totalmente acertada, pero arriesgada, es que pese a que no tenga 100% la certeza de que Juan Fer pueda completar los 90 minutos, el colombiano iría de entrada. Y Agustín Almendra tiene muchas chances también de ser titular, aunque claro, puede llegar a ser una opción para el segundo tiempo. Y arrancar ahí con Nardoni y con Yoratan Gómez dependerá también cómo está Juan Ignacio Nardoni. Quiero leerte a vos, ¿qué harías con Juan Fer Quintero? ¿Qué harías con Agustín Almendra? No olvides dejar tu like si te gustó este video, suscribirte, activar la campanita y como te digo siempre, hacete miembro de RDA, sé parte de nuestro grupo de Telegram y de nuestro grupo de WhatsApp. En el botón unirte que hay acá en YouTube, sino en el link de la descripción. A mí me seguís en arrobalroncoiguel y nos vemos en un próximo video de Raza Interna. Chau, chau.